¡Suscríbete al canal! ¡Tanto! ¿Te vas a rugar? ¿Usted también, don Gilberto? ¿Qué cosa es lo que dije? Solo da un comentario. ¡Ya, basta! Mamá, mamá. Ya que el teléfono tan bonito y moderno que me regalaste no tiene pantalla, ¿le puedo pedir una nueva a doña Francesca? ¿No tiene pantalla? No. No valoraste en absoluto el esfuerzo que tu madre hace para comprarte ese tremendo teléfono. Claro, como el niño. No, le da vergüenza que no sea de última generación. ¡Pam! Lo tira al mar. ¿No es cierto? No. ¡Váyase de aquí antes que lo agarren carcero! ¡No sos! Charo, el Richard está como una chibola. No entiendo. ¿Cómo sabes? Está como una chibola. Lo digo a mis propios ojos. Es bella, regia, elegante. Es como una Barbie. Ya habla Spangly, Charo. Pero que ni creas que me va a sacar pica porque no lo va a lograr. ¿Entiendes? No lo va a lograr. ¡Pam! ¡Shh! 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 ¡Qué lindo! Charito, venimos a ofrecerte la chela de la paz. Sí, Charito. Tú tienes razón en todo. Nosotros no teníamos derecho. Nosotros no somos nadie, ¿no? No pintamos nada en tu vida, Charo. Disculpanlo. Ya, tranquilo, compadre. Tranquilo. Mira cómo lo pones a mi compadre, Charito. ¿Qué te pasa? Ustedes son expertos volteando la tortilla. Mira, hablando de tortilla, ya están listos el almuerzo. ¡Váyanse de acá, caramba! ¡Me cansaba de que nadie me respete en esta casa! Pero... ¿Por qué le tenía que cantar la malagueña a él? Charito. ¿Charito? Charito, ya pues. Perdónanos, por favor. No molestes, Tito. Soy arda de tus tonterías. No te desgastes, compadre. A nosotros no nos va a hacer caso. Pero tal vez a este otro sí. ¿Qué pasa? ¿Contesta, Charito? ¿Sí? ¿No se va a traer su bromita? ¿No? ¿Contesta? ¿Aló? Charito. ¡Coki! Hola, Coki. ¿Cuándo vienes? Te extraño mucho. Mi amor, por fin. Perdóname. Me robaron el celular y no tenía cómo llamarte. Es que este campamento minero perdido en medio de la selva es tierra de nadie. Ahora entiendo. Pero te extraño. No demores en volver. Yo también te extraño. No sabes lo difícil que es estar tan lejos sin verte. ¿Qué le pasa a la Charo? Está hablando con el Coqui. ¿Qué? ¿Pero cuándo apareció? ¿Dónde? Cuéntemelo todo. No tengo la menor idea de ese compadre más escurridizo. A ver, el primo de la hermana del cuñado de la sogra del chofer de una tía de un vecino de una persona que no conozco nos dio su número y nosotros nos contactamos para que la Charo nos perdone. Charo, ¿cuándo viene tu marido? Todavía no, Teresa. Tiene que trabajar un poco más y robar más dinero. Gracias, chicos. ¿Y entonces, mas perdonas? Solo si prometen no volver a hacer los pedidos. ¡Pero vendido! ¿Cuánto les va a durar eso? ¿Cuánto te va a durar la gracia a ti, pues? Tremendo entrometido que eres. ¿Qué? Tremendo entrometido que eres. Está muy bien.